Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Iglesia nos ofrece estas tres lecturas. Y comenzamos con esta primera lectura del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 66 del versículo 10 al 14. Haré derivar la paz hacia ella. Este será nuestro tema principal. Nosotros sabemos que estamos en un camino siempre de conversión, en un camino del tiempo ordinario, le decimos nosotros. Pero es el tiempo ordinario donde nosotros tenemos que mostrar que estamos viviendo auténticamente nuestra vida de cristianos. El Señor nos pide también, no solamente los tiempos extraordinarios. Todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor deja en nuestra vida. Y eso se tiene que notar en lo ordinario, es decir, en la familia, en nuestro relacionamiento entre nosotros, en nuestras capillas, en nuestras comunidades, en el trabajo, en nuestra sociedad. En fin, es eso lo que el Señor nos pide, y que nos cambie, que forme una nueva cultura, que tengamos esa cultura de mirar las cosas desde Dios. Y que nosotros entendamos que el Señor nos regala tantas lindas cosas para que nosotros pongamos también al servicio de los demás. Y bueno, ¿y qué nos dice Isaías entonces, 66 del 10 al 14? Festejen a Jerusalén, gocen con ella, todos los que la aman, alegrense a su alegría, los que por ella estaban de luto. Mamarán de sus pechos y se saciarán de sus consuelos, y saborearán las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré correr hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida a las riquezas de las naciones. Ella los amamantará y los llevará en brazos, y sobre las rodillas los acariciará, como un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Al verlo se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Queridos hermanos, esta es una lectura maravillosa, ciertamente miramos casi desde un sentido apocalíptico, es decir, apocalíptico y se revelación, y no andás ahí con el mundo, como algunas veces piensan las personas, que se caen todas las estrellas, que hay terremotos, que no sé qué cosas. No hombre, es un desastre, lo que le añadió ya calculado. Pero realmente, el terremoto, y esa luz, y ese relámpago que aparece, quiere decir el cambio de nuestra vida. Lo que le añadió, es decir, cualquier terremoto, porque nos está hablando de dos cosas. En primer lugar, de un cambio personal, es decir, que tiene que haber un terremoto verdaderamente en tu vida, en nuestra vida, para que podamos cambiar y ser diferentes. Vea la número uno y dos. Pero por otra parte, nos dice que también, desde el momento en que nosotros le recibimos al Señor Jesús, en nuestras vidas, en nuestro corazón, es decir, que Dios está en nosotros, viene como consecuencia, lo que te habla aquí, con la analogía, con la simbología, pensando un poco desde lo que será Jerusalén. Siempre te habla un poco en futuro, para decir que este es el camino, esto es nuestro GPS, es aquí el destino de nuestro GPS. Llegar a esto, lo que nos dice Isaías en este capítulo 66. Cuando ya, opa, pues te imaginas el libro, cuando ya, te me imaginas, capítulo 66, con esto termina Isaías. Entonces, fíjense, esto es como el resumen de todo, como la síntesis para decir, después de haber hecho todo un camino, Jerusalén, festejen a Jerusalén. Jerusalén significa justamente el lugar, la ciudad, que Dios mismo, recuerda en libros históricos, que había elegido para revelarse. Y esto nos ayuda para entender, ¿por qué vamos a festejar a Jerusalén? ¿Por qué vamos a gozar con ella? Los que le amamos, porque se va a manifestar, se va a revelar. Y entonces, tenemos que alegrarnos, dice, de su alegría. Los que por ella estábamos de luto. Qué importante esto. Isaías hace toda una combinación, ¿verdad? La alegría y el luto. El luto es el dolor. Pero claro, hacer un camino, queridos hermanos, de conversión y llegar a nuestra nueva Jerusalén, ciertamente que nos va a llevar dolores, sudores, nos va a llevar sobre todo sufrimientos, empeño, lucha, decisión. Me encuentro contigo, Señor, aquí. Y con esa gracia y con esa fuerza, ¿verdad? Después de haber luchado. Es como hacer una peregrinación. Antes, cuando íbamos, se va a ayudar con algunos muchachos ahí de Carlos Fanero y yo, Cacupebe. No sé, el día 6, a la tardecita, todo el día 7, entonces a la madrugada del 8, unos cuantos muchachos. Y eso es lo más importante, queridos hermanos, el hecho de llegar verdaderamente a destino, ¿verdad? Ahí donde estaba nuestro GPS, que era nuestro destino. Y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Nosotros vamos a alegrar, pero los que estábamos de duelo. Lo de duelo significa el sufrimiento, la lucha y el empeño, porque tenemos que morir a muchas cosas. Morir a muchas cosas para llegar a ese triunfo. Y entonces, desde ahí viene la consecuencia. Mamarán de sus pechos y se saciarán de sus consuelos. Qué linda comparación, entonces, que está haciendo aquí, ¿verdad? El profeta, para decirnos, como ese niño que está llorando, que está pidiendo, pero Entonces uno se alimenta, dice, mamarán de sus pechos y se saciarán de sus consuelos. Queridos hermanos, después de haber hecho mucho esfuerzo, mucha lucha, mucho camino, solamente así también nosotros podemos llegarnos a saborear de las delicias de lo que el Señor nos ofrece. Porque así dice el Señor, yo haré correr hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida. Y damos esa gracia, ese río, esa gracia, ese río de gracia, ese río de la agua abundante que el Señor nos ofrece. Que el Señor nos vuelva, entonces, a purificar, a lavar y a regalarnos todo lo más importante y lo lindo para reconstruir nuestra propia vida. Y volvemos así enseguida con más en The Yarañe E. Dominical.